me tienes repodrida a ver si te puedo hacer la fatality amigo de cuantano ahí está te vine a buscar a tu mujer vale anda anda arregla con las cosas con tu mujer antes de estar acá en casa ajena ahí está Juan Carlos viste en el lío que se metió tu amigo con la mujer por estar padeando en casa ajena yo me voy a descansar un rato ahora estoy agotada así que no me moleste sí gordita descansar pero él no era mi amigo cállate por fin hola hola con quien quiere hablar con este número y decime con que número quiere hablar con vos quien habla hola ¡Gracias!